Hola amigos como estan? Bienvenidos a su canal Minimoto Games Bueno pues en esta ocasión quiero mostrarles este cartucho Es un cartucho que adquirí en Prestar Games Se los quiero mostrar, es el juego de Super Mario Bros 2 Viene aquí un poco de rayado Que no se que es lo que diga Dice Rogers Y es un cartucho útil, viene todavía con su pegatina Aquí en muy buenas condiciones Viene aquí con las características que nos traen todos los cartuchos De el NES clásico Y es un cartucho completamente útil El precio de este cartucho Fue de 15 dólares Con 99 centavos, casi 16 Y es un cartucho de las primeras generaciones De lo que es en si el juego De Super Mario Bros Es el segundo, ya hicimos un review del primero Y este, bueno A jugar Vamos a mostrárselo para aquellas personas que no Pues tienen O tuvieron acceso a este tipo de juego Que son las nuevas generaciones Vamos a mostrárselo Y para ello le vamos a poner un poquito de pausa Bueno pues ahí se ha puesto el juego Super Mario Bros 2 Este, vamos a ver un poquito de lo que es la entrada En el principio viene un poquito de lo que es la historia De este gran juego Era uno de los más entretenidos de su tiempo Y creo yo que después de el primero Que tenía unas gráficas terribles Pues ya vino este, ¿no? Vino lo que es el segundo Y este Pues era un muy buen juego La verdad yo me acuerdo Tener muy buenos recuerdos de este juego Podemos escoger a cuatro personajes Entre ellos Mario, Luigi La princesa Unguito Y La princesa Peach Entonces Este, vamos a escoger nosotros a Mario Porque pues es nuestro personaje más interesante ¿No? Y después viene lo que es en sí El mundo número uno Vean las gráficas cambiaban un poquito más Que Los del primer Mario Ya que las primeras gráficas del Mario Acuérdense que Este, eran un poquito más feas Aquí podías agarrar lo que son cebollas Y Por medio de estas cebollas Podías matar a los enemigos Aquí había puertas Y tenías que meterte En este tipo de puertas Para poder salir Y asesinar a los demás Este Fantasmitas Eran una especie de fantasmitas De hecho vienen muchos enemigos diferentes En este superjuego de Mario Bros Y Me acuerdo que este Era un juego muy entretenido Para en su tiempo Miren Aquí podíamos agarrar lo que es el honguito Y nos traía una Pues no era vida Era una especie de sangre Porque aquí ya no era de que te tocaban Y Ya morías Como en el primer juego de Mario Bros Aquí te iban bajando la sangre Hasta que ya no te quedaba Nada de sangre Y así ya podías perder el juego Entonces este Aquí lo más importante De lo que yo digo Que lo más importante Y de lo que más se trataba Era de poder pasar Por Los diferentes ¿Cómo se llama? Por los diferentes niveles ¿No? La vida Ahí vemos que era diferente también Y pues era un juego muy entretenido Yo la verdad Tengo muy buenos recuerdos Recordemos que este juego de Mario Bros Era Como se dice El ¿Cómo se dice? No era un juego muy Muy En el aspecto de que no era un juego De lo que era la vida de Mario Bros Sino que se suponía que este era un sueño Que Mario Bros tenía De hecho El El Segundo juego que Que nosotros podíamos ver de este Mario Bros Llegan Ahí salió otra Otro circulito Y pues bueno Creo yo que era muy interesante Ver este tipo de juegos Porque Era lo que había Allá en los años 1980 Al 86 Y eran muy entretenidos Al menos este Para mí Tener este tipo de juegos Estas eran las Mejores gráficos Me acuerdo que había Gráficos más este Más padres Como como lo era Poder jugar el doble dragón Que ya hicimos la reseña Y era una cosa muy interesante Lo que era Tener todo este tipo de juegos Bueno aquí Este Vemos que por aquí no era Pero en sí Este Era muy importante Aquí te podías subir las catarinas Para poder Que te ayudaran a subir Era un juego muy importante Para el tiempo Y este Cada nivel Traía lo que era un jefe Y este jefe Era esta especie De dragón Al que tenías que devolverle Los huevos Tenías que pegarle No me acuerdo Si eran dos o tres veces Tres veces Y ya él te daba Lo que era una llave Se abría la boca Del águila Esta Y entonces Tú te podías meter Y ahí se acababa La misión De ahí Podías escoger Tres cosas Para ver si te daban Este Era como una especie De juego De De Las Vegas Y ahí te podían Este Dar premios O definitivamente Como yo Que íbamos perdiendo ¿No? Pero sí En sí era Un juego muy bonito Esta era la primera misión Se las quería mostrar Porque era muy interesante Pues bueno Este fue el juego De Super Mario Bros 2 De 1985 Y este Quería mostrárselos Un review más Creo yo Que es muy importante Que vayamos Avanzando En esto de los juegos Y sobre todo Que quería mostrarles Este tipo De diversión Que era la que teníamos En los años 80 Ya que no había Consolas tan poderosas Como las hay ahora Gracias por ver el video Like Suscríbanse Y hasta la próxima misión Chao